Hola manitos, manitos de Estudio 21, bienvenidos a un nuevo video Ay manitos, ya los extrañaba allá en caseta Y como ustedes ya lo saben, siempre andamos bien de buenas aquí No se imagina otras cosas cochinas Eso me prende El día de hoy la pregunta es la siguiente Con este frío, ay, como te calientas Yo con el solecito que está aquí Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quiera No se ustedes allá en caseta dejando sus comentarios, háganos saber como se calientan Vamos a empezar con aquí para ver que no que nos contestan Dos horas después Mana Mana ¿Cómo estás? ¿Por qué me ignoras? Está bien No, 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 está despierta Nada del celular Ay, mamá Uy, pues perdón Pero yo te quiero hacer una pregunta porque yo soy bien metiche A ver Mana Yo quiero saber Cómo te calientas con este frío ¿Quién se va a calentar ahorita? Nadie se calienta Ay, mana, claro que sí De una manera te debo el de... Ni el solecito. Ni el sol caliente. ¡Mana! ¡Ay, mana! ¡Arrepiéntete! Escucho, eso muy, no sé. ¿Mana, no te calientes con nada? No. ¿De verdad? ¿Con un café? No, por eso trato de comer algodón de azúcar. A ver si me da más energía. ¿Qué me habla que digo de sí? ¿Cómo te calientes con este frío? No, pues no puedo calentar ya. Tengo los brazos cruzados, tengo frío. ¿De alguna manera? No, no. ¿Y con las cobijas? Un cobertor, nada más. ¿Y en pierna? Pues no tengo piernas extra. Ay, mano, ¿cómo que no? No, pues yo no tengo dos. Mano, ¿sabes a qué me refiero acá con una mujer? No tengo, ahorita necesito buscar una. Bueno, aquí, si alguien está disponible para mi manito, aquí lo pueden encontrar en el centro, vengan a buscarlo. No, pues aquí no, pues ya me voy a ir ahorita. Por un demonio, lo que faltaba. Mira, mi mana me vio y me dio risa. Hola, mana, ¿cómo estás? Ándale, mana, no te vayas. Más, yo te voy a hacer una pregunta bien fácil. Tengo cara de metiche, ¿verdad? No. Ay, mana, dime la verdad, no me agüita. No. Ok. Más, yo te voy a hacer una pregunta bien rápida, bien sencilla, y a ver si me la agarras o no. Con, ay, mana. La pregunta. La pregunta, díame, ay, no. Más, yo te iba a saber, ¿con qué te calientas con este frío? Pues con la COVID, un suéter. Ay, mana. Y cómo más, a ver qué otras maneras hay de calentarse. No te puedo decir. Golosa. ¿Por qué no, mana? Pues de qué manera te hagas el lugar exacto. Ay, mana. Ay, mana. Ay, me está dando calor a mí también aquí. Ay, mana. Ay, no. Tú dime, tú dime. ¿Qué, mana? Te puedes calentar estando empiernada. Ah, sí. Ay, ya ves. Es muy buena manera de estar caliente. Ay, mana. Ay, marita. Qué feo, qué feo. Hola, mana, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Ahora te tengo una pregunta bien fácil. A ver. ¿Con qué te calientas con este frío? Con cobijas, con qué. No tengo. ¿Con la pura cobija? No tengo mujer. ¿Cómo qué, no? ¿No quieres ser mi novia? ¿Vante? ¿No quieres ser mi novia? No, mana, ya tengo. Ay, ya tengo. Ya tengo novio, I'm sorry. Eh, pero soy celoso, yo. Ay, no, mana, no. Pero mi novio sí. Mana, ¿tú con qué te calientes este frío? Un café. Un café. Muy bien, muy bien. De otra manera también con lo que se puede calentar uno. Pues como dijo el compañero, con una cobija también. Con las piernas, mana, viene empiernada, ¿a poco no? Ah, manita, no vas a decir, ¿a poco no te gusta dormir empiernada? Claro que sí. Ya, ¿verdad? Manitos, recordarles que si quieren seguir viendo, pues sigamos en todas nuestras redes sociales como Estudio21, que les vamos a estar dejando ahí en la cajita de descripción. Corran, 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 pícale ahí, 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 ahí. Y suscríbanse para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en una próxima pregunta.